Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai en otro episodio más, otro vídeo más de Smash Bros. Nintendo 3DS En este episodio, en este vídeo vamos a configurar nuestro Mi, nuestro personaje que luchará con nuestra cara en Smash Bros. de Nintendo 3DS y de Wii U en un futuro Muchos habéis preguntado seguramente por qué no aparece el Mi aquí, en el roster inicial Pues yo supongo que será porque no está configurado, así que vamos a descubrirlo Talla de personajes, esto está en Cajón Desastre, Lucha Dormir y Nuevo, vale, le damos a Nuevo Nos dirá que elegíamos uno, voy a elegir a un OmegaKai de los dos, cuál le digo Este de aquí, que tiene la cara más redondita, más chiquita Este, ya le tengo que elegir, o Karateka, o Espadachín, o Tirador Karateka especializa en ataques cuerpo a cuerpo, Badachín letal a corta y media distancia Y experto en ataques a distancia del tirador Hoy yo voy con el Espadachín Badachín, eh, escribe Nombre anterior OmegaKai, escribe el nombre con el teclado Ah, vale, que le tenemos que poner un nuevo nombre Pues vas a seguir llamándose OmegaKai Omega Kai Vale, ahí lo tenéis Y ahí está el tío, uh, has creado el luchador OmegaKai Espadachín Uh, 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 toca un ataque especial para leer su explicación Equipa luchador Mi con objetos y ataques especiales y selecciones confirmadas para guardar los cambios Vale, no tengo asesorios ni nada porque acabo de empezar a jugar, como es normal Eh, bueno, tengo cosillas Su defensa, rapidez Bloche de poder A ver ¿A qué le he dado? A... Vale, a accesorios Vale, vale, vale Accesorios Uno de cada Así me lo pongo Vale, va nivelaillo Está equilibrado ahora mismo Personaje equilibrado OmegaKai Especiales Genero un torbellino Puedo poner estrella mágica Esto acá de relámpago Uh, esto acá de relámpago me mola Salto ¿Esto qué sería? Lateral Esto es normal B normal, lateral Salto aéreo Chakran Ah, pero está bien El B arriba Sería Estocada sideral Furia implacable Espada giratoria Esto a lo link Me supongo Ataque de saltório que puedas cargar Eh, en tierra y Te quedan en el sitio En el aire te impulsan más Furia implacable Asciende como un rayo y propina espadazo giratorio En la dirección que alija Estocada sideral Tajo ascendente con caída en picado Envuelto en una aura en el cielo Combativa Joder Vamos a ver Furia implacable Y el B abajo tenemos Contraataque Tajo revés O carga aura Eh Vamos a ver carga aura Por ejemplo Por ejemplo El gorro No tenemos nada Ahora mismo Ah, mira, sí Tenemos diadema de gato A ver Diadema de gato Estos son los que traen el juego Porque yo esto Hostia, parezco luffy Joder Uy, esto no lo he Desbloqueado Si la damos al I Más el joystick Podemos moverlo Vale ¿Eso qué es? Una puta flor Cinta de ninja Uh, Naruto Chaval Cuerno de diablo Hostia Este bola, tío Hija Omega Indumentaria Traje de ninja Traje cibernético Soy un vaquero del espacio Tío Jaja Y vamos a darle a Star Supongo que ahora podemos probar el personaje Bueno, está guardándolo Vamos a ver Soy un vaquero sideral Jaja Si, ahí está Omega Kai Y supongo que para Editarlo arriba Vale Vamos a probarlo Vamos a meternos en Mira Desafío Casco F americano Conseguido Anda, mira Casco de fútbol americano Ha obtenido Casco de fútbol americano Vamos a meternos, por ejemplo En Una partida normal Y probamos a Mi Allá aparece aquí abajo Como estáis viendo Mi ¿Veis? Ahí está Omega Kai Todo allá ¿Y puedo cambiar el color? El color No Ahora mismo no puedo cambiar el color Nada Los demás Pues Simplemente quiero poner los ataques Y eso Así que Vamos a ponerlo Un nivel Nueve Me voy a follar vivo No Vamos a poner un nivel cinco Ahora Esto ya lo tengo que ir cambiando Ya aprovecho Vidas Dos ahora mismo Sobrevive Sobrevive Star Y trae un montón de escenarios Pero de todas formas Yo voy a cogerme Eh Pues no lo sé Uno de Sallanito A ver Tampoco todavía no Que lo tengo ya Más que visto En la demo Venga Corneria 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 Vamos a ver Uh Ahí va Omega Kai Chaval Uh Que espalamos guapa Vale Vamos a ver Hostia que guapo Pero Hostia chaval Uh Que me engancha Que me engancha Uh Que me dan Omega Kai Que guapo No me gusta mucho En verdad Pero bueno O sea Ese ataque Preferiría Lo mejor a otro Engancha Chul Hostia Que guapo Ese ataque Hostia Reventado Ese ataque Es muy parecido A Link Y el de Meta Knight Ah Mira Se ha cambiado El de Vale Vale El B alante Lo he probado El B abajo Vale Este es el B abajo Uh Y el B normal Uh Que guapo A ver Un poquito lento Es verdad que Ahora mismo El personaje Un poquito lento Uh Se lo dejo pulsado Pa 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 Quita más Uh Que guapo Los ataques del Mii Eh Eh Esto es mío Mira Samurai Goron Como se nota Que va a 30 FPS El ayudante Chaval Se nota un montón Te enganché Uh A tu casa Como se chulea Ah No lo he visto Mierda Oh Que guapo La victoria es para Mi Omega Kai Uh Chaval Que guapo La victoria es para Omega Kai Estaría guapísimo Poder ponerle tu labor ¿No? De poner Omega Kai Que diga el tío Omega Kai Coño hay muchos juegos Animal Crossing Eh Alguno que otro más Ah Tomodachi Life Que intentan leer Lo que pone Vale Vale Lo que escriben Pues me tienen más bravo El ganador es Un Omega Kai En fin Que guapo La customización De los personajes Chavales Que guapería Uh Alguien Uh Nesh Me desafía Nesh Chaval Ya que estoy ¿No? Vamos a probarlo Y ya dejo el vídeo Con Nesh desbloqueado Espero Porque el Mie Está recién hecho Y está un poquito lento Así que Vamos a ver Vamos Y te fallas Que te doy una espada Con la gueta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sabía que llegaba tan lejos Con esa mierda Bueno No pasa nada La próxima vez será Gente La próxima vez será No pasa nada Esto va a pasar Muchísimas veces Muchísimas veces Así que bueno gente Espero que Os haya gustado En otros vídeos Probaré Otros Mies Diferentes Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós A todos